¡Buenos días! ¿Cómo están? Mi nombre es Mariela Robaina, son las 10 de la mañana más o menos. Si se preguntan cuál es mi fondo de atrás, estamos en el baño. ¿Por qué? Porque es donde mejor tengo la claridad caballero. Aquí ahora, en este momento, es donde mejor me maquillo, porque el cuarto no veo ni papa, en la sala es imposible grabar. Y entonces, hoy les voy a hacer un maquillaje normal de rutina, algo sencillo. Es lo que casi siempre me hago todos los días, bueno, los días que tengo ganas de maquillarme. Y entonces quise hacerse los pokers. Estamos en cuarentena y hay tremendo aburrimiento. Así que nada, chicas, es Mariela Robaina, si se me olvidó decirlo, no sé si se me olvidó. ¿Ya ya lo dije? No, no sé. Bueno, Instagram, Facebook. Y por favor, si te gustó este videíto, le das like. Y no te acuerdes que no se te olvide suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Entonces, ¡basta luego! ¡Suscríbete al canal! ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.